El Universo en Palabras El Observatorio Astronómico de Calar Alto En la provincia de Almería, sobre el punto más elevado de la Sierra de los Filabris, a unos 2.200 metros de altitud, descubrimos una atalaya inigualable desde la que contemplar el firmamento. Su cielo diáfano cautivó hace más de 50 años a la sociedad Max Planck, una de las organizaciones e investigación científica más prestigiosas de Alemania. Este fue el germen de la colaboración hispano-alemana, que en 1979 culminó con la inauguración oficial del Observatorio Astronómico de Calar Alto. Cada noche, los espejos de sus cinco telescopios otean el Universo en busca de nuevos y fascinantes hallazgos. Desde este enclave privilegiado han podido observarse innumerables fenómenos astronómicos. Entre ellos, la tormenta geomagnética que en mayo de 2024 tiñó los cielos nocturnos de grises, dorados, ocres, malvas y fucsias casi oníricos. Durante dos noches, se pudieron presenciar auroras boreales, propias de otras latitudes. Sin embargo, Calar Alto se caracteriza más por la calma de su cielo. Este brinda las mejores condiciones de Europa continental para estudiar desde los astros más tenues y cercanos de nuestro sistema solar hasta las galaxias más brillantes en los confines del Universo conocido. La mayoría de las noches es posible deleitarse en la contemplación de la Vía Láctea. Los 100.000 años luz que abarca nuestra galaxia parecen una estela poblada de destellos que abraza el complejo astronómico. Si visitamos el observatorio, nuestro recorrido finaliza en el gran edificio que aloja el mayor telescopio óptico de Europa continental. Al entrar, podría parecer que estamos accediendo a una nave industrial provista de la última tecnología. Bajo la gran cúpula que corona el edificio, en el centro de una sala de 31 metros de diámetro, se yergue el imponente telescopio. Ubicado en su base, el espejo primario, con un diámetro de 3,5 metros, está suspendido a varios metros al suelo. Una sólida estructura azul, capaz de soportar cientos de toneladas de peso gracias a su forma de herradura. Rodea la parte móvil del telescopio. A ambos lados hallamos escaleras. Si subiéramos hasta el último peldaño, aún nos situaríamos a cierta distancia del segundo espejo, emplazado en la parte superior del cuerpo del telescopio. No obstante, podríamos sentir el aire puro de la sierra cuando, al anochecer, se abriesen las compuertas de la cúpula, dejando paso a la luz proveniente de los misterios más insoldables del universo. El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión Celia Barnés Castaño Revisión Enrique Pérez Montero Edición de vídeo Celia Navas Instituto de Astrofísica de Andalucía Locución Alejandro Sánchez del Olmo Agradecimientos Proyecto de la Red de Cultura Científica del CSIT Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología Grupo de Investigación TRACE de la Universidad de Granada Agradecimientos